Carlos Felipe de Suecia acaba de separarse de su familia para poner rumbo a Asia. El príncipe se ha tenido que marchar para cumplir con su agenda oficial después de haber celebrado el bautizo de su segundo hijo y de haber asistido a la preparación de los premios Nobel, una de las citas más importantes para la familia real. Allí estará de viaje oficial tres días en Hong Kong, pero no se ha ido acompañado de su mujer, Sofia el Cubist, quien celebrará su tres cumpleaños el 6 de diciembre lejos de su marido, aunque eso sí, con sus dos hijos y el resto de su familia. Carlos Felipe se ha marchado, entre otras cosas, para profundizar en las relaciones y promover los intereses suecos en diseño y educación en dicha parte del mundo. Mientras que su mujer no está con él, asistirá a una cena acompañado por su tía Virgita, la princesa de 80 años que además es la patrona de la Cámara de Comercio de la región, y que además faltó al bautizo del pequeño de la familia real sueca. El último bautizo de la familia real sueca, el sexto que celebran en cinco años, recibió a la princesa Sofia en traje regional y Alexander, el mayor de sus dos hijos, recuperando del armario la ropa con la que posó su padre en la Navidad de 1981. Tras cumplir con sus compromisos llegará la Navidad, época del año en la que se entregarán los premios Nobel, a instancias del Premio de la Paz que se entrega en Oslo. Se trata de una velada en la que la Casa Real se vuelca al completo y que tradicionalmente es un escaparate de joyas históricas en el que la reina y las princesas de Suecia están muy involucradas.